Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Me tienes sin dormir como momia Siempre fuiste seria y me tomaste de coña Vuelve conmigo, no lo hagas en mi memoria Que mi almohada está cansada y que le pente tus historias Fui uno de lujo por nuestro tiempo Cuando solíamos hacerlo todos juntos Y te digo que no te echo de menos Te miento y camino por tu calle Pero sin ningún rumbo Solía decir que lo nuestro era perfecto Ahora solo digo que era nuestro impunto Y veo como esto era solo pasajero Y yo pasajero detrás de tus recuerdos Que injusto y te piste sin decirte que eras la que me llena Que tu vida con él puede que sea más amena Y estaba tan mal pero es que tú estabas tan buena Todo por arrastrar el pasado con una catena Cumpliendo mi condena He leído por el azar ahora Solo te recuerdo bebiendo ron en el bazar Los demonios del pasado hoy salieron a cazar Y por más lejos que corra siempre me van a alcanzar Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Jet bro, estoy bro con los tiempos Sin estar pegado, vivo de evento en evento Rodeado de gente que dice que tengo talento Y una puta que me ama pero yo no tengo tiempo Tenía frío, rompí el aire acondicionado Para que se quede el humo del que me deja volado Sé que me hiciste mierda, nena, no estoy a tu lado Pero pensé a que ese es mía de ser tu tagado Y sé que hay muchos ojos puestos viendo lo que hago Y yo sigo buscando el puesto que todos anhelamos Porque no quieren verme bien, les hice algo malo Perdono pero no olvido, me lo enseñó un hermano Y si a veces traigo estar con esa ficha al lado Pero preciso soledad para vivir calmado Mamá gracias por darme toda la comida en la mano Papá gracias por alejarte y elegir los gramos Aunque mi vida no está buena trato de vivirla bien Porque sé que hay par de people que no tienen pa' comer Si me caigo me levanto porque vuelve a suceder El valor de tu persona es lo que grande te va a hacer Y muchos lopan lo que pangan la toma aunque sufran Cuando mi vieja sin un peso cocinó en la estufa Cuando pensé que todo el sufrimiento fue mi culpa Pero yo vine a cambiarlo a ser un hijo de puta Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Me descoloco Me descoloco Si la ven pasar tal vez le toman fotos Es una modelo que creo no modeló Pero no le hace falta porque ella es un bombón Y qué pasó mamá No olvidé nada Te me grabaste como el gusto crema americana Si alguna vez te cansas De andar solita en Kansas Puedes venir pa' casa Que vamos pa' Jamaica Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la di en ninguna Le invito un trago Ya solo me dijo sin espuma Y vive masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba Me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindan nunca Le pregunté qué hay para hacer Qué es lo que más le gusta Me dijo que si irá surfear para esta mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Sé que puedo convencerte Sé que puedo convencerte Gracias.